Creo que falta un poco de rodaje, creo que nos falta los que venimos del banco, nos falta meterse 100%, que creo que cuando queman las papas no podemos finalizar el partido. Bien, los cuartos nos podemos cerrar, creo que se nos cierra el aro, salimos un poco de la cadena, pero bueno, creo que hay que seguirnos. Se les cierra el aro y eso hay que focalizar, porque decíamos en el tomar pasado, son del equipo que menos puntos le meten, pero también son los que menos pueden convertir. Sí, creo que somos fuertes en defensa, más que en nuestra casa, pero más allá de eso, creo que se nos cierra el aro, como te dije recién, y no podemos concretar un buen partido. La verdad que venimos haciendo dentro de todo, en el segundo periodo, buenas defensas, buenas marcas, pero no podemos concretar. Yo creo que tenemos que enfocarnos en que el grupo siga estando fuerte, en no decaer, y bueno, como te digo, cuando venimos del banco creo que tenemos que poner todo, y se nos va a dar, creo que nos falta un poco de energía, nada más, y ese último empujón. Gracias por ver el video.